Una entrevista entonces, por favor, sus primeros 10 días ya como presidente municipal de Atlixco, ¿cuáles serán las primeras acciones que va a emprender para que se note efectivamente el cambio? Mira, lo primero que vamos a hacer es generar expectativas de seguridad. Voy a presentar todo el proyecto que tengo para la seguridad de Atlixco. Está muy lastimado el asunto de la delincuencia. No es una delincuencia grave todavía, pero puede convertir. O sea, delitos como secuestros, delitos como homicidios no son tan comunes. Pero los delitos patrimoniales están al orden del día. Luego a casa habitación, luego a comercio, luego a transeúnte. Y generalmente es una cantidad de dinero muy fuerte la que se está perdiendo ahí. Hay pandillas, hay grupos que están hundidos en algún tema de drogadicción y necesitan abastecerse y ahí es donde tenemos que trabajar también en la prevención. La segunda acción va a ser mostrar. Vamos a mostrar cómo estaban llevando las cosas. Si Atlixco necesita, no es un escarmiento, pero más o menos, compadre. Han abusado de esta oficina, algunos de ellos. No quiero hablar de más, pero sí es necesario poner en antecedencia a la gente de cómo encontrar la administración, qué es lo que vamos a hacer, cuánto vamos a gastarnos, hacer el plan de desarrollo, pero decir la verdad. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Con qué es lo que se puede trabajar? ¿La transparencia, señor? La transparencia, pero aparte, la transparencia no genera información. Mucha gente no entiende. Yo voy a salir a explicar cómo están las cosas en cada área. Me interesa mucho la tienda de abasto. Me interesa mucho el Suapama, me interesa mucho el comercio y desarrollo urbano en particular. Mencionaba usted. Ser cero y publicado. Vamos a actuar con todo el peso de la ley. En Atlixco, nadie, ningún presidente, ahora sí, el que entra, protege al que sale. Y entonces, bajo ese sistema, ellos viven, yo como ciudadano me acabo de dar cuenta, sean de partido que sean, viven un sistema de complicidad, porque es redituable. El que entra, le cobra, le sale, entonces ahí se cubre todo. Entonces, aquí va a ser muy puntual el asunto. Si se encuentra algún hecho ilícito, se actuará con todo el peso de la ley. Para eso soy abogado. Yo sí voy a hacer justicia. Vengo a hacer justicia sin ser justicia. Una pregunta para dejarte ya. ¿Qué te parece ese comijo que te dio el Partido Nacional por los principales? Estoy impresionado, compadre. Esta diferencia, que venga el presidente nacional del PAN a mi cierre de campaña, habla de la dimensión del asunto aquí en Atlixco. Les interesa mucho recuperar Atlixco, sobre todo porque es uno de los municipios más importantes. Hay un especial interés en Atlixco. Que se recupere el rumbo. Y además de eso, pues también hay ojos puestos en este personaje, que también merece generar estas expectativas a nivel político. Como ciudadano, tuvimos un crecimiento que no es usual. Tuvimos en 15 días alrededor de 17 puntos, 16 puntos, que no habían visto ese caso en ningún lugar. Se replicó, se generó tendencia, y estamos en una posición de triunfo. Créeme, que Marco Cortés no va con los perdedores. Marco Cortés viene hasta Atlixco a apuntalar un candidato ganador para muestra, más basta un botón, ¿no? Nosotros ya estamos preparados para asumir el gran reto que Atlixco va a empezar a tomar, y lo tenemos que hacer siempre pensando en los que menos tienen. Mi discurso ha generado una expectativa distinta, porque no estamos proponiendo dar dinero, estamos proponiendo dar trabajo, espacio. Y bajo este criterio, lo fundamental para mí es ayudar a los que menos tienen. ¿A quién vamos dirigidos? En primera instancia, a los que tienen una situación de vulnerabilidad, a los que están desprotegidos, a las comunidades más alejadas. Benjamín va a ser el primer presidente que va a trabajar para ellos. Yo no voy a trabajar, no digo que no lo vaya a hacer, pero no voy a tomar la bandera de las colonias o de las zonas donde hay alta rentabilidad electoral. Vamos a ayudar a los que menos tienen. Vamos a trabajar para todos, pero especialmente un poquito más para ellos. Nada más un poco. Para darles esa expectativa que nunca nadie les va a dar. Hablo de comunidades como Zopiltepec. Es muy triste lo que vi ayer. No tienen agua. Yo les ayudé con la bomba hace tres años. Y ya el pozo se secó. Y hacen albercas olímpicas, compadre. Traen artistas de los 100 mil pesos. Cuando no, ellos están con pipas. Pipas hasta Zopiltepec. ¿Cómo se puede? Esa insensibilidad yo no la entiendo. Vamos a ayudarlos a ellos. En el recreo pasa lo mismo. En Sonacayuja, en otra población bastante desfavorecida. Entonces, vamos a trabajar con comunidades en especial. ¿Cablebus o carretera? ¿Perdón? ¿Cablebus o carretera? Carretera. Carretera. ¿Qué beneficios trae esto a nivel económico para toda la población de Atlixco? Pues mira, tenemos nosotros que empezar a tener la perspectiva de reactivar la economía. Yo, la economía, los beneficios económicos en esos temas no son tan sensibles como reactivar la economía a través del comercio. Aquí en Atlixco existe el comercio como la actividad preponderante. La central de Abastos va a ser una realidad. Vamos a tener, es una central más de acopio que de Abastos porque no va a tener más que puros productos agrícolas. Hortalizas, frutas, verduras. Y ahí vamos a apuntalar precisamente el valor agregado final. No, se están tirando allá en Huilotepec, en San Félix, en varias zonas de la zona oriente. Se están tirando las cosechas porque llegan los acaparadores, amigos de la presidenta, los de Huizcolotla y Tepeaca. Y cada vez pagan menos porque vienen apoyados aquí. Hay una cultura del desprecio al agricultor, al campesino, al agricultor, a las jornaleras. Pero sobre todo al comerciante y a las mujeres. Esas son las bajas de guerra de esta administración tan inconsciente. Las mujeres van a ser mi objetivo fundamental y vamos a trabajar. Hoy yo me voy a romper el alma por ellas porque no es justo lo que sufrieron en esta administración. Las trabajadoras del ayuntamiento me iban a encontrar una persona que les va a cambiar la vida. De tacos. No es posible que sigan bajo ese yugo de incertidumbre. Las cambian de oficina. Llegan gente que no es de acá a darles órdenes de algo que ni saben. ¿Cómo puedes tener funcionarios que no le tienen ni siquiera cariño a la tierra? Tenemos que acabar con este reino del terror. Es increíble lo que está pasando. Ha atacado a todo mundo ella. Y sale con un video a tirarse al piso, a hacerse la víctima. ¿De qué, compadre? De romper las donas. De maltratar al trabajador del ayuntamiento. De intimidar al comercio. De intimidar al ciudadano. De amenazar a mis brigadas. De denostar a mis regidoras. Son mujeres de una sola cepa. ¿Qué es esto, compadre? Para decir que andan espiando chamacos en la alberga. Yo no sé en qué cabeza cabe eso. Pero se ve que no es mamás. Yo le había dicho. Porque una mamá jamás diría eso. ¿Mensaje que le quiera dejar el programa público de Tomando Café con Jorge Ángel Micangos? Lo que tenemos que hacer es cuidar la elección. Salgan a votar temprano. Salgan a votar en masa. Tenemos que cuidar totalmente esta elección. Porque tienen pensado tronarla. Salgan también a convencer a los demás. El voto útil es para Benjamín Minutti. Ya vamos arriba de las encuestas, pero necesitamos avasallar. Entonces, ni un voto a la oposición. Ni un voto a la reelección. Voto exclusivo útil para Benjamín Minutti. Y los candidatos de España. Gracias. Que tengan bonito día. Suerte. Candidato. Se despide Jorge Ángel Micangos. Quien les recuerda que la grandeza de la vida está en la grandeza de su ser. Gracias. Hasta pronto.